Según el diccionario Salvo error o omisión Solamente es un órgano El corazón Más según los poetas Desde el orca machado Es quien dice te amo El corazón Y si al vivir o al morir Si al reír o al llorar Él se quisiera escapar Como si escapa un ladrón Hay que oírlo latir Al reír o al llorar Él se quisiera escapar Como si escapa un ladrón La brilla que colocada A toda brisa un motor Para ocupar el lugar Fue por dejarme llevar Del corazón Del corazón Por que estoy loca por ti Y por que a ti te da igual Mi corazón solo hará Morir 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 Gracias.